Bueno, estamos con Luis Carrizo y Marcelo Rivas, las dos figuras de este triunfo de los cuervos que valió la clasificación. Tu gol, Pilón, tu gol clasificó a los cuervos hoy. La verdad que contento, contento por el gol, contento por el triunfo. La verdad que me parece que me es feliz, así que la tria para adelante, a ver hasta dónde llegamos. Luis, junto con Pilón, los dos son nuevos en el equipo. Y ya están en Playoffs de Copa de Oro. Llevaron a un lugar al equipo donde hace mucho no estaba. Sí, la verdad que hace mucho tiempo que los chicos no llegaban a esta etapa, pero bueno, por suerte hoy ganamos y pudimos estar a donde estamos. Ahora nos toca pensar en el próximo rival y bueno, seguir adelante. La verdad que este grupo es muy unido y hoy ya demostró una cancha que realmente queremos seguir jugando. Así que, bueno, saludos para todos los chicos. Este triunfo va dedicado para todos los cuervos y bueno, nos preparamos para lo que viene. ¿Pilón, alguna dedicatoria al triunfo de hoy? Sí, para mi amigo Fer, Largrito, que también nos salió muchas hoy y el golcito me pidió para él. Muchas gracias muchachos y felicitaciones. Muchas gracias. Muchachos.